Yo sé que a todo el mundo le gusta el reggaetón aquí, porque algunas personas están aquí. ¿Eso es tan mal? ¡Ay, ok! ¡Ahora, hermano! 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 No puedo vivir, no puedo resistir, tengo que admitir que sin ti no puedo estar, no sé que tú eres mi nombre puede estar, eres una rosa frágil como el cristal, perdona por las veces que te quise llorar, me motivas y me pones mal, tu manera de mirar, ya llego de moral, habiéndote el sex, habiéndote sentir especial, hago tu rango de animal. ¡Ahora, hermano! ¡Ahora! ¡Ahora, hermano! y 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